En la institución educativa nacional de Codazzi, sede 15 de noviembre, delincuentes hurtaron ocho abanicos, varias sillas del comedor, los sujetos al parecer violentaron la puerta principal y se llevaron otros elementos de oficina del plantel educativo. Se supo que este año el colegio ha sido víctima de los ladrones dos veces. Según Omar Rejumea, alcalde de Codazzi, en los últimos días se han registrado varios atracos a locales comerciales y a personas. Se conoció que el mandatario no está conforme con los servicios prestados por la Policía Nacional en la población, por lo que pide un cambio en la comandancia de la estación.